como estamos el día de hoy vamos a hacer este vídeo sobre o si spray ahora si eres mp y el story one echo vas a tener que hacer lo que le llaman o si spray ok y es que te rocían con pepper spray es algo súper doloroso y en realidad que es algo que pues yo lo viví y te voy a estar explicando qué tan doloroso es sin mentirte es una de las cosas más dolorosas que he hecho y difíciles pero cuando lo haces y piensas y ves vídeos así como el que vamos a ver el día de hoy dices guau hay cosas que uno cuando uno se lo propone es increíble lo que uno puede hacer verdad no te estamos soy mario martínez y hoy día de hoy vamos a hablar y reaccionar sobre o si spray para la army ya baby vámonos bueno entonces lo primero que van a hacer es te van a poner en fila y te van a antes unos días antes te van a entrenar porque no solo es que te lo siguen con pepper spray sino que tienes que pasar un course tienes que hacer diferentes eventos ya cuando te hagan es fallado papel y la idea de eso es que si alguien te hace spray bueno entonces vamos a explicarte cómo funciona pepper spray es para los que no saben o si spray es para los que usan es como que fuera pepper spray es súper dolorosa aunque o si es más fuerte que el pepper spray yo te lo puedo decir hay varios niveles verdad de o si spray el que usa es uno de los más altos de que usan ahí es bastante fuerte y la idea de esto es que si te rocían con o si spray o pepper spray tú puedes seguir actuando y haciendo lo que tienes que hacer recuerda que es un policía militar entonces te hacen pasar varios eventos te rocían y te hacen pasar varios eventos donde tú tienes que arrestar a alguien donde tú tienes que pegarle a una bolsa alguien donde tú tienes que hacer varios técnicas durante que tienes o si es pero ahora es muy difícil porque lógicamente te estás muriendo por dentro o si es como que vinieran y agarrar un chile jalapeño y te lo pusieran en los ojos pero yo diría no uno sino que 100 chiles porque es completamente fuerte completamente te dan aquí cabalito y eso te comienza a escurrir y entra en los ojos no lo puedes tocar no puedes hacer nada de eso sientes como que tuvieras que puedo decir con que se te tuviera quemando la cara literalmente es casi imposible abrir los ojos solo puedes abrirlo un poquito y vamos a estar viendo este este vídeo y vamos a estar viendo cómo es mira aquí ya ya lo estrellaron y ya va a pasar por la primera lo que aquí tienes que arraguen llevarlo al piso y detenerlo que mira aquí podemos verlo está deteniendo pero a la vez si te puedes dar cuenta el soldado estás sufriendo en este momento y tienes que hacerlo me a veces ya te lo te lo hicieron tienes que pasar por el coro si no lo llegas a pasar tienes que volverlo a hacer entonces a salud que pues no mucho lo ven y esto es un sistema ahora no muchos hemos lo tienen solo los buenos de verdad pero si eres truco te va a tocar hacer esto verdad cuando tienes o si sientes que se te va al aire y sientes que estás quemando literalmente realmente es es algo que es pues yo lo pienso volver a hacer ya lo hice una vez lo pienso volver a hacer y lo voy a grabar voy a grabar cuando lo estoy haciendo aunque realmente pues ya lo hice una vez ya no debería ser tan mal pero si lo pienso hacer para que para que puedan verlo como es en mi verdad pero un par de meses todavía no piensen que lo voy a grabar mañana también aquí está otro soldado recuerden todas las personas son diferentes hay personas que reaccionan muy fuerte a esto y mira aquí se ve que si él sí lo siente fuerte apenas pero esto es de darle lo más rápido que tú vienes y haces lo más rápido que lo terminas aunque esto se va a durar durante todo el día realmente no pienses que pasas y ya te lavas la cara y eso es todo no 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 esto es para qué se te quita el dolor va a pasar alrededor fácilmente unas 34 horas para que se te quita el dolor 3 o 4 horas para que medio puedas resistir verdad de 3 a 4 horas después de eso puede hacer que va a ser como como durante el siguiente día llevas al medio regresar normalidad aunque cada vez que le eches agua se vuelve a activar porque es algo que penetra esto cada vez no sé si el sentido cuando te quemas con chile cada vez que le echas agua se vuelve a activar entonces se activa con el agua verdad por eso es que cuando tú te lavas eso te duele el doble sientes horrible cuando lo lavas pero tienes que tratar de quitar entonces sientes un momento rico pero después que te quitas y se secas es horrible entonces te lo vuelve a activar el agua y pues así es durante uno a dos días yo incluso en una persona que tres días todavía cada vez que cada vez que se bañaba igual lloraba vas a ver muchas personas llorar realmente eso es así muchas personas que no lo van a tolerar realmente no hago este vídeo porque te dé miedo sencillamente es algo que te tienes que preparar mentalmente pero es algo bonito cuando lo llegas a pasar te ayuda a saber qué tan qué tan grande es tu mentalidad porque realmente ahí es solo lamentaría la que te sigue adelante verdad y me van a preguntar pero porque hacen este entrenamiento bueno este entrenamiento te ayuda una a saber y controlar tu mentalidad verdad ese es el número uno contra tu mentalidad 2 es que si un día te llegan a esprayar como si que ya sabes que lo que se siente y tú sigues en otro trabajo verdad porque realmente si nunca ha sentido el dolor que trae los y spray en realidad que la primera vez te va a mucha gente fraquea entonces si ya lo sientes por lo menos lo sabes controlar y siempre actúas y haces su trabajo de aprender a alguien arrestar a alguien incluso salvar tu vida porque te puedes puedes proteger verdad pero si nunca ha sentido ese dolor pues y te lo hacen por primera vez que este paraliza muchas personas se paralizan verdad aquí te puedes dar cuenta mira aquí unos segundos y ya lo comienza a sentir y ya